¡Hola a todos! Mi nombre es Marisol y hoy en este video te voy a enseñar a hacer una gelatina con bombones. Si quieres aprender a hacer esta gelatina, sigue viendo el video donde te enseño paso a paso para llegar a este resultado. Los ingredientes que vamos a ocupar para esta gelatina de bombones, dos tazas rosas, dos tazas blancos. En piezas son 24 piezas blancas, 24 piezas rosas. Son de tamaño regular los que encuentras en el súper y aproximadamente es una bolsa y media. Vas a ocupar un litro de leche que es equivalente a cuatro tazas, vas a necesitar dos tazas para esta y dos tazas para los rosas. Para decorar vas a ocupar chispas de colores y mermelada de fresa y vas a necesitar cuatro sobres de grenetina sin sabor. Esta la encuentras en el súper, es muy económica y hay de diferentes marcas. El chiste es que sean 28 gramos en total. El sobre tiene que pesar 7 gramos. Si no encuentras en sobres puede ser en cucharadas y es exactamente una cucharada es igual a un sobre. Vas a necesitar una taza de agua y tu molde. Para engrasar tu molde vas a necesitar aceite de cocina del que tú tengas y como la gelatina sale más grande como de litro y medio y este topper que yo tengo es para un litro, voy a ocupar un vaso extra también para que quede como se ven individuales y si tú la quieres para alguna fiesta puedes comprar estos vasitos en la dulcería y simplemente vacías todo en los vasitos. Para hacer la gelatina vas a ocupar un pocillo aproximadamente una ollita de un litro y medio porque al momento de hervir la leche con los bombones expande y tiene que ser más altita. Lo primero que vamos a hacer es dividir nuestra taza de agua en dos partes iguales. La taza equivale a 250 mililitros, eso significa que en cada recipiente debe de haber 125 mililitros de agua. Vamos a ocupar los 4 sobres de granatina pero de esta manera, 2 en un recipiente y 2 en el otro. Vamos a hacer primero una gelatina, la gelatina rosa y para la gelatina rosa solo vamos a ocupar 2 sobres. Lo vamos a hidratar y esto lo vamos a reservar hasta que yo les indique. Vamos a abrirlos y de uno en uno para que no se haga plasta vas a ponerlo en forma de lluvia sobre el agua. El agua tiene que estar al tiempo, no tiene que estar fría, no tiene que estar caliente, es agua natural. El siguiente en forma de lluvia para que no se apelmace y no se hagan bolitas. Después lo vamos a revolver hasta que toda la grenetina se haya hidratado. Y ya que esté así, lo vamos a reservar y a dejar que se hidrate en lo que hacemos la gelatina. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar 2 tazas de leche, o sea la mitad del litro en el focillo. Vamos a poner los bombones pero vamos a guardar 2 para la decoración. Vamos a poner los bombones y vamos a esperar a que se empiecen a derretir para empezar a moverlos con una cucharita. Con cuidado porque es muy pegajoso. Hay que esperar a que se empiecen a derretir y ahorita les enseño la consistencia para que se empiecen a derretir y ustedes vean empezar a derretirse. Cuando empiecen a derretirse van a empezar a verse de esta forma y van a empezar a pintar la leche color rosa. Pero si se fijan empieza a salir espuma. Esto es porque los bombones tienen aire para que sean esponjosos. Cuando tú los estás derritiendo les empieza a salir el aire y al juntarse con la leche se empiezan a hacer burbujas. Cuando llegue a este punto le vamos a bajar el fuego a fuego medio-bajo y hay que cuidarlo para que no se queme y no se desborde. En lo que esto termina de derretirse vamos a derretir la grenetina a baño maría. Si se fijan ya está como una esponja y si la volteas no se cae. Lo que vamos a hacer es, yo que no tengo microondas la voy a derretir a baño maría, pero si tú tienes microondas la metes en intervalos de 30 segundos hasta que quede líquida. Van a poner agua, agua simple, agua natural de la que tengan, de la llave, a fuego medio y van a meter su vaso. Tiene su vaso que soportarlo caliente para que no se derrita su vaso y pueda derretir la grenetina hasta hacerla líquida. En cuanto esté líquida la vamos a vaciar a los bombones que ya tienen que estar derretidos. Si se fijan ya subió demasiado la espuma y es por lo que les comentaba de los bombones, pero también ya se está derritiendo todo. Solo muévanle y traten de que no se desborde. En cuanto vean que sube mucho le pueden bajar, bajar, bajar o incluso apagarlo y con el mismo calor que ya tiene la leche se terminan de derretir los bombones. No hay ningún problema. Como pueden ver mi gelatina, bueno mi mezcla de leche y bombones ya está completamente derretida. Le apagué porque empezó a subir y no queremos que se nos desborde. Por otro lado mi grenetina ya está totalmente líquida. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo aquí. No se preocupen si piensan que va a haber choque o que he visto en algunos otros tutoriales que tú tienes que poner parte de la mezcla de grenetina. Pero como ambos están calientes no pasa nada, solamente es cuando la mezcla a la que tú le vas a poner la grenetina está fría. Ahora, como está caliente no pasa nada, vas a terminar de revolverlo y lo vamos a vaciar al molde. En lo que nuestra mezcla de gelatina de bombón se enfría un poquitín, vamos a engrasar nuestro molde. Si tú lo vas a hacer de forma individual no es necesario que lo desmoldes, así que no va a ser necesario engrasarlo. Si tú lo quieres engrasar aún así, lo puedes hacer. El aceite no cambia nada el sabor, solamente es para que no se pegue, porque esta gelatina es muy pegajosa por los bombones. Vamos a quitar el exceso y a esparcirlo bien por todo el molde con una servilleta. Tienes que cuidar bien todas las esquinas para que no se quede pegado. Y si tu molde es de rosca como este, el centro también es importante que lo engrases. En lo que se enfríe un poco vamos a meter unos 3-4 minutos al congelador esto para que quede bien. En lo que nuestro molde está en el congelador, notarán que la gelatina se empieza a enfriar y entonces empieza a bajar la espuma. Pero no va a bajar del todo, por lo mismo de los bombones y el aire, con la leche, esta espuma no va a bajar. Hay que quitársela, le quitamos toda la espuma para solo tener el líquido. La verdad si es bastantita, pero no se preocupen, con una cuchara se la pueden ir quitando. Y en cuanto noten ustedes que la consistencia va siendo diferente, ese es el punto exacto en el que ya no hay que quitar la espuma porque ya está líquida. Si quieren ponerle colorante o algo, se lo pueden poner. Pero si ven el color que deja el bombón ya por si solo, es muy bonito. Miren, les digo que si es bastantita espuma, pero hay que quitársela para que no quede fea. Pasado ese tiempo en el congelador, su molde va a estar un poco frío, lo sacan y para que no caiga de golpe esto que está tibio en el molde frío, van a dejar que caiga sobre la cuchara. Si su molde es de un litro como el mío, lo van a llenar solamente hasta la mitad, porque va a ser una gelatina de dos colores. Y los demás lo van a poner en el vasito. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con los bombones blancos. Ya que tengan la gelatina así, si todavía está muy caliente, déjenla afuera tantito a que se termine de tibiar, porque si la meten caliente al refrigerador, lo que van a hacer es descomponer su refri. Déjenla que se ponga al tiempo y una vez que esté al tiempo, lo metan al refrigerador a solidificar. Después de que la metan al refrigerador, va a tardar aproximadamente 30 minutos en empezar a cuajar. Y en ese momento le van a agregar la otra. Ahorita les explico cómo. 35 minutos en el refrigerador. Nuestra gelatina ya está cuajada, pero aún no está totalmente sólida. Si se fijan, se me pega en el dedo. Ese es el punto exacto en el que hay que poner la otra gelatina. Esta gelatina tiene que estar completamente fría para que no derrita esta de acá. La vas a poner de la misma manera con la cuchara para que no caiga de golpe y no se vaya a derretir ni a hacer huecos, porque a la otra todavía le falta un poco de solidificar. Pero ese es el punto exacto para que peguen y no se divida la gelatina. Y así la van a meter al refrigerador toda la noche si es posible, y si no, al menos 3 o 4 horas hasta que esté totalmente cuajada. Después de ese tiempo en el refrigerador, nuestra gelatina va a estar totalmente cuajada y es momento de desmoldar. Se van a mojar las manos que tienen que tener completamente limpia con un poco de agua y lo van a jalar en todas las orillas. Por el aceite que le pusimos solita se va a ir jalando toda, toda la orilla. Y este también por el centro. Una vez que esté así, vas a mojar un poco el plato en el que vas a poner o la charola. Esto te va a ayudar a que si queda chueca tu gelatina, pueda desmoldarse bien y acomodarla. Y de una sola vuelta vas a voltearla. ¿Ya vieron? Por sí sola ya se ve bonita. Son dos colores y queda perfecta para cualquier ocasión. Pero nosotros para que se vea aún mejor la vamos a adornar. Vamos a ocupar la mermelada. Le vamos a untar un poquito. Simplemente es para que se peguen las chispas en la parte de arriba. Solo un poquitín. Es como una cucharada nada más. Y después van a poner las chispas de colores. Si no consigues chispas de colores, puedes hacerlo con chispas de chocolate. No pasa nada. Y en la parte de adentro vamos a poner dos bombones. Y así. Y así estos por fuera. ¿Cómo se ve? Yo creo que se ve muy bien. Ahora la vamos a partir y les voy a enseñar la consistencia y que el sabor es muy bueno. Bueno, ahora sí vamos a cortar la gelatina. Como ven es una textura, pues, obviamente de gelatina. No queda muy dura, pero tampoco queda muy suave. Es el punto exacto en el que a mí me gusta. Si tú quieres que quede un poco más dura, puedes agregar un sobre más de gelatina a cada preparación. O sea, dos sobres más. Pero, la verdad, yo no creo que sea necesario. Ahora sí, vamos a probarlo. Está muy bueno. Sabe simplemente a bombón. No es como que sepa a la grenetina ni nada. Y pues la verdad es súper fácil de hacer, económica. Solamente para realmente hacer la gelatina necesitas los tres principales ingredientes. Leche, bombones y grenetina. Es súper fácil de hacer, se ve muy bonita para cualquier ocasión, para cualquier evento que tengas. Súper fácil de hacer y la verdad está muy bueno. Quiero mandarle un saludo y agradecerle a Mariana Conejo, que fue la que me dio la idea para hacer esta gelatina de bombones. Muchas gracias a todas las personas que ven mis videos y sigan compartiéndolo. Si tienen alguna duda, pueden comentar el video o mandarme un mensaje por Instagram. Se los dejo anotados en la caja de descripción junto con todos los ingredientes. Adiós.